Dices que no dependes de nadie, pero eso solo lo dices pa' pensar que te quieres No sé, ya no puedo contenerme, contenerte ya está bien Yo sé que me mires pero no me ves, yo quería tu parte, no partirme el cien Tú prefieres a que quede, quédate, yo prefiero antes la herida que la piel Hey que tal amigos, como están, espero que todos estemos muy porque muy bien Bienvenidos a un episodio más a nuestra serie con el Real Zaragoza Mientras vemos la tabla y bueno como ya vieron en el principio del video Espero y me apoyen en este nuevo proyecto y que quiero apoyar a personas que hagan música Y que tengan mucho talento y no sean tan conocidas La chava tiene menos de 100 suscriptores y como ven tiene muchísimo talento Así que quiero apoyarla en varios videos y a ver si me hacen pues el favor de ir a suscribirse De apoyarla y bueno si les gusta su música obviamente va a estar subiendo covers Y pues a ver si podemos hacer que tenga bastantes más suscriptores de los que tiene ahora Y que le vaya muy muy bien porque el talento lo tiene Y esto lo estaré haciendo en diferentes videos y con diferentes personas No solo con mujeres como muchos van a llegar a pensar Pero bueno, aclarado eso amigos, este capítulo va a ser súper súper interesante Empezamos contra el Atlético de Madrid, vamos a tener juego de Champions Como ven en el título tenemos oferta de otro club Voy a mandar saludos, o sea estar llenito, llenito de contenido bueno La primera jugada era para Yannick Ferreira, Carrasco, el belga Que viene el remate pero el portero viene al segundo El segundo remate más bien llamado como contrarremate La verdad es que bastante malito pero ahí nuestro portero defendió de manera correcta El pase filtrado para Gerson Gandelo que está haciendo la pieza clave Vean el centro, el remate al palo, uy uy uy, pensé que había entrado el remate Todavía no puede ser, no puede ser como no entró ese balón amigos Increíble todavía, todavía Villar el remate No, que bien se pone Diego Godín Me parece que si era Godín poniéndole el pecho a las balas literalmente Pero bueno, todavía para finalizar el primer tiempo Rodrigo recupera el balón perfecto, ojo Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Tú la haces Rodrigo, no, que paradón otra vez de Yann Oblak Que está teniendo un partidazo eh Pasamos al segundo tiempo con Villar, vamos a ver a Villar El español deja para Núñez, el canterano del Real Zaragoza para el mexicano Orbelinda para Gerson Candelo Otra paradón de Oblak Otro paradón de Oblak, me parece que si era Oblak Si no, una disculpa Morán toma el balón, vean, le filtra muy bien Rodrigo se quita la marca, no, Rodrigo, Rodrigo Y a pelitas desviados, estamos fallando muchísimas Pero muchísimas Y ellos iban a tener una, no, recuperamos el balón Que bien pase filtrado, perfecto Porque ellos están todos al ataque Gerson Candelo le filtra a Vadillo Ojo, Álvaro, Álvaro, Vadillo, Vadillo Y no No lo hacía Vadillo, era Moreira el portero Lo acabo de ver Increíble lo que nos estábamos perdiendo Pero ahora se atacaba en ellos Con Lars Bender, Felipe Luis El brasileño para Coque Luego el belga, el belga, el belga Por poco, por poco se pasa de su nacionalidad Ahí lo dejo Recuperamos este balón No, que bien se quita la barrera Pero el pase es pésimo Zapater da para Gerson Candelo En el minuto 90 da para Vadillo Vadillo para Sancho Carvajal Luego Rodrigo, 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 Rodrigo Hazla tú, Rodrigo, el recorte Rodrigo, Rodrigo ¡Vamos! Gol por parte de Rodrigo, amigos El español pone el 1 por 0 Y con ese, con ese nos llevamos la victoria a casa Tuvimos un montón de llegadas Debíamos ganar sí o sí El recorte perfecto Se mete entre dos Pum, pegadito al segundo palo Moreira Ya no pudo hacer más O sea, había tapado todo lo tapable Y hasta lo intapable lo estaba haciendo Vean cómo dominamos En posesión no Pero somos más de pase al hueco De contragolpe Y lo canalizamos de buena manera Al menos hasta el final ¿Vale? Rodrigo, jugador del partido Subías, como bien Tiene contenta la afición Es un canterano Tenemos también a Vallejo Tenemos a Zapater Tenemos a tres chavos Que sacamos de la cantera Que nos proporciona el mismo juego O sea, que tenemos muchísimos jugadores Surgidos directamente Desde nuestras fuerzas básicas Y por lo tanto La afición tiene que estar contenta Rodrigo contra Cherisev En el Villarreal Contra Real Zaragoza Son los destacados, amigos Estos son los que nos manda El gran, gran Villarreal Endiaye salió En este periodo de traspasos Pato salió Ojo, tienen a Guidetti Y tienen a Lucas Salario Vaya, vaya Delantera tienen ahí En este equipo La verdad es que jóvenes Muy parecidos O muy similares Al menos a mí me Se me afiguran mucho En cuanto a su estilo de juego Y ahí está Nos pueden hacer muchísimo daño Nosotros salimos con el mejor equipo Que tenemos Y justamente viene Villar Que era uno de los clave Para Núñez Benito Para Rodrigo Rodrigo Para Candelo Candelo Arramate Gol Gol Y así empezábamos Amigos Claro que sí Rapidito el gol Primer jugada Gol Siempre va a venir Muy pero que muy bien Bonita jugada Taconazo Pasecito Y luego una Raboncita No es cierto No se dice Rabona No se como se dice ese pase Pero también estuvo bonito Y la definición a la escuadra Pero ojo que venía Todavía ellos Con un tiro de esquina Podíamos recuperar el balón Y salir a la contra No lo dejan para Espinoza Espinoza recorta Espinoza se mete La cubre Espinoza abre Para Denis Cherisev El ruso que prometía bastante No ha sabido aprovechar Su gran potencial Luego no sabíamos El ir jugando El remate El remate No puede ser Se la perdieron De manera increíble Pero todavía vamos a tener Una más en el primer tiempo Con Rodrigo Rodrigo para Villar Villar Uy que pase Que pase para Benito Núñez 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 Al palo Increíble todavía el remate Y la falló Increíble como nos perdíamos Esta amigos La falla grave fue de Núñez El pase El pase fue espectacular Por cierto Recuperamos el balón Vean en qué posición Recuperamos con Morán Que dejamos para Villar Luego Orbelín Orbelín El mexicano El remate Tremendo Para donde Sergio Asenjo Es un porterazo En el FIFA A mí me encanta Lo he probado En varios FIFA Y a mí me gusta muchísimo Pero en el córner Vean Rechazan Le queda el rechace Orbelín Pineda El mexicano Tiene bastante agilidad Y bastante velocidad Que gusta aprovechar Por la banda Que bien recorta Uy que bonito lo hace Viene en el centro El remate Increíble En los dos partidos Estamos fallando Un montón Desafortunadamente No No logramos acertar Ese último pase O esa definición Más que nada Nano tomaba el balón Había entrado de cambio Vamos a ver a Nano Un español que bien filtra Para Juan Villar No es Vallejo Es Jesucito Vallejo Que hace ahí Deja para Candelo Candelo el remate Vámonos Candelo el remate Y el gol Jesucito Vallejo Se sumó al ataque No tengo idea De por qué estaba ahí Pero el pase perfecto Diagonal Matona Y vaya que mató Gerson Candelo Que está siguiendo la figura De esta temporada Es el mejor jugador Ahora mismo De nuestro Real Zaragoza Pero sin duda alguna Y aquí lo demuestra Siendo jugador Del partido Amigos Les dije que había Champions Pues se viene Champions Le ganamos al Borussia Ahora visitamos al Nápoles Vaya Vaya enfrentamiento Estamos teniendo Los dos de visita Como en el Nápoles También le ganó Al Spartak De Moscú Estamos ahí liderando Ambos Y vean el tremendo Mosaico Hermosísimo Mosaico Y aquí está el equipo Que nos mandan Gavi Adini Lorenzo Insigne Callejón Jorginho Marek Hamsik Koulibaly Sportielo O sea un equipazo Totalmente Algún que otro titular Seguramente se reservaron Pero tienen muchísimo Muchísimo plantel Para poder darse Ese tipo de lujos Nosotros mandamos Al mejor equipo Que tenemos El que ha jugado Estos tres partidos Ese mismo va Y pues a ver Que tal nos va Vale Porque la verdad Es que estábamos Teniendo muy Pero muy mala suerte Con la definición Sobre todo Hamsik Recupera el balón Vamos a ver a Marek Marek se quita uno Se quita dos Se quita tres Se mete entre cuatro Se mete entre todos Viene el centro El remate Y al palo Tremenda jugadona Había hecho Hamsik Afortunadamente No entró No supe como quitarle el balón Fue regateando poco a poco Y por poco Nos hacía el primero Luego recuperamos nosotros Se dejamos para Gerson Vean a Gerson Gerson se frena Dejan ahí Ojo el pase es bueno Ojo el pase filtrado El remate Y vamos Gol, 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 gol ¿Por parte de quién, amigos? De Gerson Candelo Obviamente de Gerson Candelo Pero el pase filtrado Fue un lujo verlo O sea, espectacular Como le filtramos el balón Para que llegara de manera Más que precisa Gerson Candelo Marek, Hamsik Otra vez recuperando Y otra vez driblando a todos Otra vez se mete Se mete Viene el centro El remate Lorenzo Insigne Gol Tremendo lo de Marek Lo de Marek Hamsik, perdón O sea, dribla a todos Como quiere Yo no sé cómo Parar este tipo de jugadas Empiezan a correr Haciendo zig zag Y es imposible pararlos O al menos a mí me es imposible Michel Macedo Deja para Orbelín Pineda Ojo que esta banda Tiene bastante velocidad Y con Cardelo Y con Rodrigo Y con Villar Y es que con todos Tenemos velocidad Ojo Juan Villar Minuto 72 Juan Villar Qué bonito Se quitó la marca Juan Villar 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 El remate Todavía, todavía, todavía No Increíble La que se perdió Gerson Gerson Candelo Está siendo clave Pero está fallando también Muchas No sé qué les pase A mis delanteros Recuperamos el balón Orbelín Pineda Para Sancho Carvajal Este para Gerson Candelo Que es una bala Y lo demuestra De esta manera Vamos a ver Retrasa Va quién A Vadillo Vadillo No No Es que era increíble Ya no sabía Qué hacer Se los juro Estaba a un metro De la portería Y no la podía concretar Se fue por encima Todavía Era más difícil Fallarla que meterla Otra vez Recuperábamos Otra vez Toqués rápidos Otra vez Vadillo Vamos a ver Vadillo Bicicletita Vadillo Deja para Núñez Núñez Y al palo Y al poste O sea El travesaño Y al poste Una chilena Y el portero Era imposible Meter gol Pero literalmente Imposible Ustedes lo están viendo Todavía una más Al 87 Digo Buah Empezamos a tocar Ellos estaban súper adelantados Porque están en casa Y necesitaban los 3 puntos O al menos eso querían Empezamos a tocar Nos dejan uno lesionado Vean Dejamos para Sancho Sancho Carvajal Sancho Recorta Sancho Remate Zurdazo Y por arriba Sancho Carvajal En Zurdazo Y por arriba Minuto 90 Una más Amigos ¿Quién era? Gerson Candelo Vamos a ver Después de un corner fallido Deja para Nano El español retoma el balón Da para Vadillo Vamos a ver a Vadillo Uy qué jugadita de Vadillo Portero todavía no Despejan y se acababa Amigos Increíble A partir del minuto 70 Las oportunidades que tuvimos Y no quiso entrar El fucking balón No entiendo por qué Pero no quiso entrar Michel Maceo Joder del partido Por cierto Dio un juegazazazo Ahí marcando a los extremos Y amigos Crystal Palace Nos quiere Crystal Palace Fue el equipo Con el que yo inicié En YouTube En el antiguo canal Que ahorita ya no lo uso Tengo dos años sin usarlo Así que tengo No sé O sea Quiero aceptar Y no quiero aceptar Digo Va voy a checar Qué jugadores tiene El Crystal Palace En este modo carrera Y tiene jugadores Súper interesantes Amigos Tiene a Mandanda Tiene por ahí A Banjik Si mal no recuerdo Vamos a ir viendo Poco a poquito Vale Ahorita mando los saludos También para que ya saben Hombre Yo lo prometí En el anterior episodio No me digan Salúdame en el próximo Porque no lo voy a hacer Vale Estaré dejando El próximamente En el episodio Con el América Estaré dejando Una dinámica Para ganar El saludo Johan Cavae También tenemos por ahí A Ali Gasal Que es un tremendo Mediocentro defensivo A Joey Ledley A Jan Envila Vean las stats De Envila Increíble James McArthur Jason Punchion Jordan Munch Son todos los jugadores Son todos los jugadores Que conozco Porque los tuve Andres Tolsen Axel Witzel Y Jonathan Williams Vaya medio campo Tiene este equipo Wilfried Saha Por ahí abierto También En delanteros Tienen a Omar Alzoma Tienen a Christian Benteke A Jonathan Benteke Que este no sé Si es el hermano No tengo la menor idea Pero tienen también A André Han El alemán Es que Dios mío Amigos Strapol En descripción Si quieren que nos vayamos Strapol En descripción Va a estar Si nos vamos O no Nos quedamos Dos opciones Nada más Y voten 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 Y voten Y a ver Que se lo lleva Vale Ahora si Vamos a mandar los saludos A cuales son Para Yeltsin Abraham Para José Rebollar Miguel Rodríguez Irving Arriaga Adam Misael By Pro Gamer Levi Brian Martínez Luis Ramírez Lucas Saez Eduardo Jajajalol XD Y para mi tocayo Edgar Vale Y pues nada Ha sido todo por el video de hoy Espero apoyan a la chave La verdad es que Me hace bastante ilusión Ya saben también Redes sociales En la descripción Twitter Facebook Etcétera Déjenme like Comentario Y compartanlo con sus amigos Que les guste este tipo de videos Y pues nada Nos vemos Voten Hasta luego